... Con la dirección del Tata Martino vimos cómo se van entrenando. Llegó muy tempranito hoy, estuvo primero en el gimnasio y bueno, y ahora... Este primer entrenamiento aquí en el Inter de Miami. Bueno, ahí revisaron absolutamente todas las cosas. También había un helicóptero en el lugar. Y la prensa, puedo decir que tres cuadras del Pol hacia un lado y hacia el otro, de la gran cantidad de medios de comunicación que vinieron a subir este entrenamiento. Se venía entrenando. Bueno, ¿en qué cosa se toma de dudas si Guillermo iba a estar antes? Sí. Porque él decía, bueno, que sería entrenamiento. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Demoró un poquito la salida. Ahora nos están dejando unos minutos más que quedan dos minutos nada más y la prensa tiene que salir. Yo creo que llegamos una hora y media aproximadamente antes. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!